Un chico de 15 años, ya gran maestro, ha eliminado a uno de los favoritos a ganar esta Copa del Mundo. Nos encontramos en los desempates a partidas rápidas de la segunda ronda de la Copa del Mundo y tenemos con blancas al joven gran maestro Nani, miembro selecto de la superélite mundial, jugando hoy por Francia, Alireza Firuja y con negras a la revelación de esta Copa del Mundo. El niño prodigio de 15 años, ya gran maestro, Yavokir Sindarov de Uzbekistán. Uzbekistán ya ha tenido grandes maestros muy jóvenes, siendo el más conocido de ellos, Abduzatorov. Recordarás que he hecho videos sobre él. Fue gran maestro a los 12 años y tantos meses, o a los 13 años, no recuerdo bien. Y decir que Uzbekistán también ya tuvo en su momento un campeón mundial. Me refiero a Kashmidanov. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta asombrosa partida, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Alireza Firuja con D4. Responde Yavokir Sindarov, caballo F6, defensa india, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, defensa india de rey, caballo F3, enroque, alfil E2. Firuja plantea la variante clásica, C5 golpeando el centro e intentando abrir la diagonal para el alfil de G7. D5 bloqueando el centro y ganando espacio, a la vez que se quita al caballo de dama rival la casilla natural de desarrollo, C6. E6, típico golpe al vértice de la cadena de peones blancos, caballo D2, caballo BD7, enroque, E5. Buena jugada, ya que las blancas no tendrían ahora la posibilidad de jugar una ruptura con F4, pues luego de E por F4 se abriría la diagonal al alfil de G7. Y no olvidemos otro golpe típico de las negras en este tipo de estructuras, el cual es jugar un F5 próximamente. A3, buscando el iraní, hoy jugando por Francia, la ruptura B4. Caballo E8, era que no, preparando el golpe central F5. Sigue esto con B4, F5, torre B1, caballo E, F6. Demasiadas jugadas con el mismo caballo. Acá, dama E7 ganando más en desarrollo hubiera sido preferible. Pero recordemos que son partidas rápidas, de 10 minutos más 10 segundos de incremento. Estamos en los desempates, recuérdalo. Así es que parece muy natural este caballo F6. Y ahora caballo E5, una imprecisión de alireza que ataca un peón que fácilmente será defendido. Acá, era más preciso, E por F5, G por F5, caballo F3 amenazando caballo G5 y caballo E6. Y si H6 para impedirlo, entonces caballo H4 tocando en F5 e incluso pensando en invadir con un caballo G6. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Retornemos a lo jugado de la partida. Este caballo B5 de Firuja. Sindarov continúa con caballo E8. Dama C2, B6, caballo C3. Una jugada que no actúa rápido, sobre todo por la iniciativa que las negras desean llevar por el flanco de rey. Acá, había que liquidar y restar algo de fuerza a esa iniciativa que las negras desean llevar. Tras E por F5, G por F5, caballo F3, E4 abriendo la diagonal al monstruo de G7. Caballo G5 amenazando caballo E6 con doblete a dama y torre. Caballo E5, F3 intentando minar al peón avanzado E4. Caballo F6, B por C5, B por C5, F por E4, caballo por E4, caballo por E4. F por E4, torre por F8, jaque, dama por F8, alfil E3. Y la posición indudablemente se sostiene para las blancas. Pero, volvamos a lo jugador de la partida. Este lento caballo C3 sigue el juego con dama E7, alfil B2, F4. Jugada típica de India de Rey, donde se abre el paso para el alfil de C8. Y la dama negra puede acompañar con un dama G5 en muchos casos. Sigue esto con alfil G4 anticipándose Firuja. Juega Sindarov caballo C7, caballo B5, caballo por B5, C por B5, caballo F6, alfil por C8, torre A por C8, torre Bc1. Impidiendo que las negras capturen en B4, pues las blancas responderían con dama por C8. No obstante, acá era mandatorio jugar F3 para impedir que el peón F de las negras siga avanzando. Impedir que Sindarov le meta el peón F hasta la garganta Firuja, como sucederá en la partida. Así es que, volvamos a lo jugado. Torre Bc1. Sigue esto con dama D7, dama D3. F3, bonita entrega de peón del chico prodigio. La idea es abrir la diagonal C186 para el alfil de rey. Ahora, convengamos que no sé si catalogar esto como una entrega de peón propiamente tal. De pronto, las negras podrían recuperar el peón. Así es que, dejémoslo en que es una bonita entrega de peón momentánea para poder abrir la diagonal al demonio que tienen las negras enjaulado ahí en G7 y que quiere agredir. Sigue esto con caballo por F3. Ahora bien, parecía más seguro para las blancas, en lugar de este caballo por F3, dama por F3. Y seguiría, por supuesto, alfil H6, dama D3, alfil por D2, dama por D2, caballo por E4 recuperando el peón, dama E2, dama F5, F3, caballo F6 y la posición estaría igualada. Así es que, dama por F3 era algo más precisa. Pero, al jugar caballo por F3, fíjate lo que puede ir haciendo ya Sindarov. Primero, juega caballo H5, claramente buscando la casilla de F4, caballo G5, caballo F4 atacando a la dama, dama D1, dama por B5. Y con las negras recuperan el peón y, ojo, con un caballo de 3 ahora que tocaría alfil y torre. Y es acá que Firuja juega un movimiento increíble. A4, pero increíblemente malo. Las blancas se dejan un peón y su posición ya es de miseria, con todas sus piezas muy pasivas. Mejor era torre A1, seguido de alfil C3. Y si C por B4, entonces A por B4 y ante un dama por B4, entonces... ¿Podría venir algo como torre por A7? No creo que ahora mismo, pero sí en un futuro muy próximo. Comprobemos. Si dama por B4, entonces podríamos jugar alfil C1, donde la torre ataca el punto de A7 y amenaza con capturar en F4, tras lo cual, al no haber un caballo defensor de la casilla E6, podría venir un caballo E6, ¿verdad? Pero bueno, en la partida se ha jugado este horrible A4. Dama por B4, continúa Sindarov. Alfil C3, dama C4, torre C2, dama por A4. Ya son dos peones menos para Firuja y menos tiempo en el reloj, por si había que agregar otra tragedia más. Alfil D2. La posición blanca solo va empeorando. H6, acá se equivoca Sindarov. Más preciso hubiera sido caballo E2, jaque. Por supuesto, si dama por E2, dama por C2, ¿verdad? Así es que veamos esta línea. Rey H1, caballo D4, torre C1, dama por D1, torre C por D1, C4 para C3 y las negras estarían ganadas. Pero en la partida se ha jugado H6. Alfil por F4, quebrándole las patas al caballo. H por G5, lo propio hace Luzveco. Alfil por G5, dama por E4, torre E1, dama F5, H4, alfil F6, alfil H6. Evitando el cambio, pero esto no sirve de nada. Las negras prosiguen con torre F7, G3, dama H5, dama C1, torre H7, alfil E3, alfil por H4, leñazo, a fin de abrir la columna H, dama D1. Aquí, G por H4 pierde en el acto, tras dama G4, jaque, ray F1, torre por H4 amenazando torre H1, mate, F3, dama por F3, jaque, ray G1 y torre H1, jaque mate. Así es que ni pensar en capturar a este alfil que, comillas, se ha entregado en H4. Por lo tanto, Firuz ya juega dama D1, sin dar up, dama por D1, torre por D1, alfil F6. Y tenemos un final de torres y alfil con muchos peones de ventaja para las negras. Fíjate todos los peones negros que son libres en el flanco de dama. Continúa Firuz ya con torre A1, torre B7 sin dar up, torre A6, ray F7, ray G2, ray E7, torre C A2, torre C C7, alfil E2, B5, alfil A5, torre D7, F4, B4, torre E2, torre B5, G4, ray F7, torre F2, E4. Y ante esto, Ali de Zafiruja abandona la partida. El motivo es que, como dije, son demasiado los peones de ventaja y por ende las blancas tendrán que entregar material para detenerlos. Yabu Kirsindarov logra la primera gran sorpresa de esta Copa del Mundo y elimina a uno de los favoritos, el iraní, Ali de Zafiruja, y lo hizo jugando agresivo y determinado a ganar. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero haya disfrutado de este video. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y por supuesto invita a más personas a suscribirse a este. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior. Y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo aquí en pantalla dos videos, sugerencia, para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego. Y grande Zindarov, clasificado a la tercera ronda.